Con el apoyo de la Fundación Cultural El 5 a la 5 y Confanorte, en la Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero, se llevó a cabo el conversatorio que realizó el profesor Jorge Luis Pinto, técnico de fútbol, en la que compartió conocimientos y experiencias a los invitados especiales, entre ellos el director técnico del Cúcuta Deportivo, Lucas Pusineri, hinchas, medios de comunicación y afiliados a Confanorte. Aquellos que trabajan con los niños, que quieren aprender, la gente de la ciudad, mujeres, hombres, ejecutivos, que quieren vivir el fútbol y sentir el fútbol de una manera técnica, podríamos decirlo. Agradecerle a la Fundación El 5 a la 5 y, lógico, a Confanorte con este apoyo maravilloso que le ha brindado a una pasión. El fútbol es una pasión y es de todos, de hombres, de mujeres, de niños y hay que apoyarlo. Con mucho éxito se logró un sueño de la Fundación Cultural El 5 a la 5, como era el de poder presentar una persona triunfalista, con todas las palabras, porque el profesor Pinto definitivamente es una persona que ha marcado un hito en la historia del deporte, del fútbol en Colombia. Un privilegio estar aquí hoy, lo que hizo Confanorte, ¿no? De traer el profesor Pinto, el profesor Pensioneri, y le cuento que es un espectáculo, es algo de tener aquí al profesor Pinto, es una bendición y explicarnos de un mundial de Rusia y más que él es un técnico mundialista, de verdad que se lo agradecemos y muy contentos y todos los que venimos nos vamos contentos y satisfechos. Es la mano amiga que nos impulsa a progresar Siempre piensa en mi familia y es donde queremos estar Confanorte, es donde queremos estar